Hola, bienvenidos al curso de MongoDB, creación y gestión de bases de datos no SQL. Mi nombre es Pedro Martín, soy senior web y mobile developer y si soy quien te va a dar este curso puedes contactar conmigo a través de mi cuenta de Twitter o a través de mi perfil de LinkedIn. También podrás dejar preguntas relacionadas con el curso y trataré de contestártela lo mejor posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los requisitos que vamos a necesitar para poder llevar a cabo este curso con el mejor aprovechamiento posible. Lo primero disponer de un ordenador, ya sea un PC o un Mac. Yo en particular voy a trabajar con un Mac. Se recomienda tener una conexión a internet básicamente porque así tendrás la posibilidad de consultar la documentación oficial de MongoDB en línea. Si no tienes conexión a internet podrás igualmente trabajar con la base de datos y seguir este curso y sería deseable tener algo de experiencia en bases de datos relacionales de SQL. Si no la tienes no te preocupes que haremos las referencias adecuadas para que puedas seguir la parte de la SQL sin problema. Para esta primera sección vamos a manejar este índice de contenidos. Lo primero es la introducción que ya he presentado, sabes de qué va a ir el curso y lo siguiente que vamos a ver son los primeros pasos con MongoDB. También vamos a ver operaciones con datos, lo que se llaman CRUD operations, que son las de creación de datos, poderlos leer o consultar, poder actualizarlos y obviamente poderlos eliminar. Fíjate que tengo dos sesiones dedicadas a operaciones de CRUD y en medio hay una de diseño de modelo de datos. Básicamente es porque la primera necesito que te familiarices con cómo crear alguna base de datos, lo que son las colecciones y demás, para posteriormente que entiendas cómo se hace el diseño de una base de datos real. La última parte, perdón la segunda parte que son las operaciones con datos, está más enfocada totalmente a la parte de consultas que es lo que normalmente más te puede interesar como usuario de base de datos o en este caso como un diseñador de base de datos. Por último todas las bases de datos tienden a crecer en tamaño, en número de accesos y demás, ya lo comentaremos con calma, entonces será necesario tratar de mejorar el rendimiento de alguna manera. Ya veremos cómo se hace. Bueno, los objetivos para alcanzar en este curso es asentar una mínima base de lo que son las bases de datos no SQL, que tengas una visión muy sencilla pero suficiente para que puedas trabajar con ellas, en este caso MongoDB, dar los primeros pasos en el uso de MongoDB, porque bases de datos no SQL hay muchas en el mercado, poder gestionar tus propias bases de datos para tus proyectos si eres desarrollador de aplicaciones y tener una visión alternativa al tradicional enfoque de las bases de datos relacionales o SQL. Hasta aquí este vídeo sobre MongoDB, espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.